Felipe Caicedo, la historia que ya quería traer al canal, destacó desde muy joven, tanto así que a los 16 años se convirtió en un ecuatoriano en el exterior, paseando su fútbol por importantes clubes del viejo continente como Basilea, Manchester City, Sporting de Lisboa, Málaga, Levante, entre otros. ¿Cómo fueron sus inicios en el difícil mundo del fútbol? Aquí te lo cuento. ¡Empecemos! La infancia de Felipe Caicedo se basó en la convivencia con sus cinco hermanas, con mucha mezcla de razas, culturas, indios, mestizos, blancos, negros, había también mucha delincuencia, era una zona muy peligrosa donde vivía y gracias a su familia tuvo una buena educación. Felipe Caicedo junto a otros amigos fueron a probarse al club Rocafuerte, que siempre estaba en la búsqueda de nuevos talentos. De su selecto grupo de amigos, solo él pudo quedarse gracias a las cualidades que demostró y el potencial que veían en él a futuro. Su primer sueldo fueron 300 dólares, se los pagó el Rocafuerte y se los dio a su madre para que los administrara. Para Caicedo fue la mayor emoción y recompensa que sintió. Sigue enviando dinero a su madre. Sus habilidades técnicas le permitió formar parte de un reality show, Camino a la Gloria, donde ganó la oportunidad de hacer unas pasantías en Boca Juniors. Camino a la Gloria, un reality show establecido por una televisión ecuatoriana en el que invitaban a los equipos, dependiendo de las categorías, Felipe y tres jugadores más de Rocafuerte logran ese objetivo. Es seleccionado para asistir en una pasantía por 10 días al Boca Juniors de Argentina. Los elogios llovieron y dos clubes europeos, Basilea de Suiza y Olympique de Lyon, pujaron por él. Basilea se lo llevó y de adolescente lo puso a alternar en la titular. A sus cortos 16 años, Felipe Caicedo formaría parte de un selecto grupo de ecuatorianos en el exterior, cuando fichase por el Basilea de Suiza para la temporada 2005-2006. Caicedo pasó a formar parte de las divisiones menores del club hasta que fue promovido al primer equipo donde jugó dos temporadas con 53 partidos y anotó 25 goles. La juventud hizo que el entonces seleccionador de Ecuador, Luis Fernando Suárez, no lo convocara para el Mundial de Alemania 2006, pero lo llevó como invitado para que se adaptara a la disciplina de la concentración y aplicara su fútbol en las prácticas. Para el 2007, con apenas 18 años, el delantero guayaquileño marcaba su primer gol con la camiseta de la selección en un partido amistoso ante Estados Unidos. Felipe Caicedo todavía jugaba en el Basel de Suiza cuando recibió el llamado de Luis Fernando Suárez para jugar en la selección. Con apenas 18 años, el atacante se estrenó en ese amistoso. Allí empezaría una carrera de una década jugando en la tricolor, en la que tuvo altos y bajos. Para el 2008, saltó a la liga inglesa, al Manchester City, donde empezó pronto a marcar goles. 7 millones de euros fue la supuesta cifra pagada alta para el fútbol ecuatoriano. En aquel momento, Caicedo fue descrito por su director como uno de los grandes talentos de América del Sur, llegado a ser comparado con Adriano. Con nuevos propietarios, Manchester City había hecho inversiones que habían sido prolíferas como la del volante brasileño Elano. Sin embargo, la llegada de delanteros más experimentados como el paraguayo Roque Santa Cruz y el argentino Carlos Tevez llevaron al club inglés a prestarlo. En Inglaterra jugó 33 partidos y marcó 8 goles, y a la siguiente temporada se marchó cedido al Sporting de Lisboa. Allí no gozó de muchas oportunidades y enero de 2010 se fue al Málaga, donde consiguió 4 dianas en 18 partidos. Un pase suyo de tacón a duda permitió el empate ante el Real Madrid en la última jornada, lo cual le daba la permanencia al Málaga. Una hora antes del cierre del periodo de traspasos, en Europa firmó un contrato con el Levante, tras ser cedido una vez más por el Manchester City. Se convirtió en el máximo anotador de la historia del Levante en una temporada en primera división con 11 goles, superando a Pepín que marcó 10 en la temporada 1963-64. Tres jornadas antes de terminar la Liga Española, Levante recibía la visita del Barcelona. En este partido logró marcar el gol del empate en los últimos minutos, aprovechando un fallo de Piqué con su portero. Felipe logró convertirse en uno de los jugadores revelación de la Liga Española, solamente superado por el venezolano José Salomón Rondón, y fue elegido en el once ideal de la UEFA. Además, uno de los jugadores más efectivos de la Liga BBVA. La temporada en el Levante le supuso el interés de varios equipos. El más interesado fue el Lokomotiv de Moscú, quien logró hacerse de sus servicios. Caicedo firmó un contrato por 4 años, con el valor de 7,5 millones de euros, después de varias propuestas. Pese a las lesiones que le jugaron muy en contra durante todo el tiempo que estuvo en Rusia, logró entre el 2011 y 2014 disputar al menos 62 partidos y anotar 26 goles. Así, tras finalizar su vínculo contractual, Felipe fue contratado por el Al Jazeera de Arabia. En Ecuador, el malestar por la transferencia se escuchó en la prensa y la afición, pero no hubo reacciones de la federación. En medio de los problemas, los seleccionadores de Ecuador lo tuvieron siempre presente. Reinaldo Rueda lo puso en la eliminatoria y el jugador le respondió convirtiéndose en goleador. La falta de continuidad en el Al Jazeera y una lesión apenas superada no impidieron que Rueda lo convocara para Brasil. No solo eso, sino que lo hizo con la claridad de que sería titular y que solo faltaría buscarle un acompañante en el ataque. Felipao había llegado al Mundial algo enorme, pesado, lento y con secuelas de una lesión. Su estadía en Emiratos no duraría mucho y regresó a España. En julio de 2014, Felipe firmó un contrato de dos temporadas con el español, donde disputó 103 partidos y anotó 33 goles. Siendo su mejor temporada la primera cuando formó Sociedad con Sergio García. Tan así que llegaron a la semifinal de la Copa del Rey. Para el verano de 2017, Caicedo llegó a Italia para defender la camiseta de Lazio por una cifra de 3 millones de euros, más 2 millones en variables. Así, el ecuatoriano terminó su estadía en Roma con 136 partidos encima y 34 goles en cuatro temporadas. Le fue muy bien, tuvo excelente relación con el técnico y la afición lo llegó a apreciar mucho. Se convirtió en un efectivo jugador al cambio para lograr empates y victorias ante difíciles rivales. Se hablaba mucho de su llegada al Inter de Milán, pero no se dio en 2021, ya que en agosto fue parte del Genoa, donde tras una alargada para debido a sus lesiones, pudo hacer su debut oficial a inicios de diciembre, donde disputó 5 cotejos y anotó una vez. Llegaría el momento que estaba esperando, estar en un grande de Europa. Inter de Milán. El 29 de enero de 2022, firmó un contrato con el equipo de Milán hasta final de temporada. Queicedo se mostró feliz por reencontrarse con el técnico Simoni Zaghi y con el delantero argentino Joaquín Correa, con los que ya trabajó en su etapa en el Lazio. Aseguró que se siente orgulloso por ser el primer ecuatoriano en llevar la camiseta del equipo milanés, vigente campeón de Italia. Con la selección ecuatoriana, Felipao jugó 66 partidos y marcó 22 goles, hasta que se retiró de la tricolor en septiembre de 2017, tras una derrota versus Perú, debido a las críticas de su papel en la selección y problemas con la federación. Esta ha sido la historia de Felipe Caicedo, que termina siendo una historia de superación, de lucha y trabajo constante para mantenerse en la élite del fútbol europeo. Esperando que pueda hacer un gran trabajo en el Inter de Milán y no solo se quede seis meses, sino que pueda tener más oportunidades y alargar su estancia. Hay muchos problemas referentes a Felipe Caicedo, diciéndole, ven de patria. Pero él no le debe nada a nadie. Es un gran deportista que le dio todo a la selección en su momento. ¿Qué piensas al respecto de la historia? ¿Cuándo fue que llegaste a conocer a Felipe Caicedo? Tal vez en la Lazio, si eres algo joven. ¿O viste sus primeros pasos en el Reality, en Rocafuerte y en el Basilea de Suiza? Déjalo en los comentarios. Recuerda que si quieres más historias como estas, déjalo en los comentarios. ¿Qué otro jugador te gustaría saber? Activa la campanita y lleguemos a la meta de mil me gustas. Gracias por tu apoyo. Suscríbete, nos vemos, siga en mis redes. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!